Buenos días, querida familia en Cristo. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a hacer la lectura del día de hoy, sábado 6 de julio de 2024. Hoy recordamos a Santa María Goretti. El día de hoy nos corresponde hacer la lectura del Evangelio del capítulo 9 de Mateo de los versículos 14 al 17, dándole continuidad a lo que venimos viendo en estos días. Pero primeramente pedimos al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros para que nos ayude a abrir el entendimiento y comprender lo que el Padre Eterno nos quiere decir en su Sagrada Escritura. Nos ponemos en la presencia de Dios diciendo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió, ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge, rompe la tela vieja y así se hace luego más grande la rotura. Nadie echa el vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rasgan, se tira el vino y se echan a perder los odres. El vino nuevo se echen odres nuevos y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice la palabra en tu vida? Menciona que cuando tengas dificultades y tu corazón se entristezca, recuerda que Dios está siempre contigo. Aunque te sientas solo, en realidad no lo estás, Dios te tiene cargando entre sus brazos, acompañándote en la prueba. Nos hace una invitación a no olvidarlo nunca. Patriarca de la alegría, ahuyentando de tu lado la tristeza. ¿Pero qué nos quiere decir este capítulo del evangelio? Y es que muchas veces, a ver, claro que es importante seguir como las reglas, las tradiciones, costumbres de cada lugar. Sin embargo, no todos los momentos son los mismos y eso aplica para todos los ámbitos de nuestra vida. Generalmente, a veces uno por ser estricto consigo mismo, deja de hacer lo que verdaderamente es importante. ¿Y qué es más importante? Amar y estar con los que tienes ahí alrededor. A lo mejor cuidar a un enfermo, a lo mejor ayudarle a hacer esto. Y no porque sea en la mañana, en la tarde o en la noche lo vamos a dejar de hacer. Primero ve y reconcíliate con tu hermano y después me haces las ofrendas que quieras. Eso es palabra de Dios. Entonces, ¿dónde están nuestras prioridades? Tengamos mucho cuidado. ¿Qué es nuestra prioridad? Pero ¿qué es más importante? Yo creo que esas son las dos directrices en las cuales podríamos basarnos para tomar una sabia decisión. No sin antes decirle al Espíritu Santo que nos ayuda a discernir para encontrar la voluntad del Padre. Por eso decimos Padre Santo, en este sábado te damos gracias por los dones recibidos. Te queremos poner en tus manos todas nuestras actividades para poder bendecirte y darte gloria a ti por medio de los demás, por medio de nuestro prójimo. Enseñanos a amar y a ser amados. Enseñanos a amarnos a nosotros mismos para poder amar a nuestro prójimo porque de esa manera te estamos amando a ti. Padre Santo, gracias por la oportunidad de escucharte y de platicar contigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, familia.